Ya se supo, con asupo, que Luis Miguel le propuso matrimonio a Paloma Cuevas, alias La Comadre. Ya está enamorado Luis Miguel. Porque como él no deja una pa' comadre, pues ya la quiere de esposa. ¿Pero qué creen? ¿Qué? 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 No me lo van a creer. ¿Qué le pasó? Que le dijo que no. La señora. Que le dijo que no, que espérate tantito, que aguántame un poquito, pero raro. O sea, se supone que ella dijo que era muy pronto. Inverosímil. Oye, lo raro aquí es que Luis Miguel nunca ha propuesto matrimonio. O sea, como tal, ¿no? ¿Cuándo? ¿Nunca se ha casado? Y acuérdense que tuvo relaciones con Mariah Carey, con Daisy Fuentes, Araceli Arámbula, con la cual procreó dos hijos, Mirka de Llanos y todas las que se acumulen. Pero ahora esta comadre le dijo que se espere, que es muy pronto. Creo que también no es tonta y ya sabe como que no es muy estable en las relaciones. Mira, yo creo que debería pasar la receta para haber cautivado al Sol de México, de tal manera que él dijera, quiero ser tuyo, nada más. Oye, sí estaría interesante, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. ¿Qué pensarán? Oye, Mirka de Llanos topo que andaba de vocera de Luis Miguel, que hace días dijo no, que si el dinero, que si la comadre, que si no eran comadres. Un montón de cosas que dijo en nombre del Sol de México. ¿Qué opinará? O sea, yo creo que hoy va a haber declaraciones de Mirka de Llanos, que ya anda de vocera, para decir que Luis Miguel pidió matrimonio y que le dijeron que no. ¿Qué va a opinar ella que estuvo tantos años de relación con él, no? Oye, imagínate, no me imagino Luis Miguel, ¿cómo dice? ¿Quieres ser mi esposa? Yo me lo imagino llegando con un carter así y de repente la banda me dice. No creo, no creo, pero para nada. No, nene, ¿qué imaginación tienes? ¿Quieres ser mi novia? Pues bueno, durante los próximos días sabremos cuál fue la contestación de Palomas y va a tener presión social, presión por el Sol, porque no creo que a Luis Miguel le sea fácil ser rechazado. Entonces, si él ya se animó a dar el paso y ella le dijo que no, que espérate tantito, híjole, puede haber ahí un deslice en la relación, puede haber ahí como que un bajón, creo yo. Oye, y lo que no puede esperarse, Cine, es también... ¿Estás de estreno en un programa espectacular? Sí, hoy a las 12 del mediodía tendremos nuestra conferencia de prensa para anunciarle a todo el público de este nuevo programa de comedia. Ah, perra. Es de comedia, se puede decir así, porque está dentro de la programación del programa de Distrito Comedia, que es el canal más visto de la televisión por cable, que es lo que la gente no sabe. Este programa está muy padre, la verdad es que yo soy ahí como que la moderadora, yo soy ahí como la maestra de ceremonias. Soy la maestra de ceremonias ahí y tenemos un elenco que va a ser un elenco itinerante, porque está el Indio Brian, está Edson Zúñiga el norteño, alias también el compayito, está el borrego Nava, está Arad de la Torre y por parte de las mujeres está Bárbara Torre, Sofía Rivera Torres, hay pura torre aquí, María Cel, Dalila Polanco y una servidora. Entonces vamos a debatir puntos de vista entre hombres y mujeres. A veces nos pondremos de acuerdo y a veces nos agarraremos del chongo y esto creo que va a ser parte de lo interesante que tiene este programa, como que defender el punto de vista de las mujeres y el de los hombres. ¡Uy, espectacular! ¡Gracias, gracias! ¿A qué hora, qué hora va a pasar el programa? Va a ser interesante porque cada quien tiene su forma de explicar las cosas o de opinar y debatir, ¿no? Claro. Y defender sus temas. Y va a ser tratando de hacerlo con humor, ¿no? Claro, totalmente. O sea, de que siempre sea de la manera más amable, más cordial, sin atacar a un sexo o al otro, sino con humor. Por eso es que hay tantos comediantes dentro del elenco, porque van a tratar de dar este toque que nos va a sacar la carcajada, seguramente. Oye, ¿cómo te irá ahí con Bárbara? Está media... Fíjate que ya tuvimos la oportunidad de grabar dos programas y la verdad es que fue muy, muy, muy divertida. O sea, nada que ver con lo que vimos con La Casa de los Famosos. Es una persona muy divertida. Pero bueno, la última palabra la tiene el público. Cotopo, hay que invitarlos a que a partir del 3 de octubre a las 10 de la noche tengan la oportunidad de poner Distrito Comedia. Es martes y todos los martes vamos a estar ahí para que lo vean y que nos den su punto de vista. ¿Qué opinan precisamente de este programa que hoy se presenta a los medios de comunicación? ¡Braso! ¡Felicidades, Cintia! Oye, Topo, ahora tú cuéntanos, porque ayer hubo un evento muy importante en Monterrey que estuvo lleno de luminarias y aquí tenemos la información antes que nadie. Oye, fíjate que fue el 90 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ajá. Y echaron la casa por la ventana y en este festejo pues invitaron a MBC Radio a ser parte de este gran evento. Nos dejaron en nuestras manos. El entretenimiento, ¿no? El entretenimiento, toda la parte del entretenimiento a cargo del Inge Yáñez que se la pasó muy bien, de Jay Cervantes, de Cordero y todo el equipo de Monterrey con el equipo de Ciudad de México. Y estuvo bien, estuvo el recodo por la parte regional mexicano que ahí estuvimos platicando con Poncho Lizárraga que está emocionado por el tema de los Grammys. Se me dice, oye, vámonos a España, te invito. Bueno, primero hay que ganar, ¿no? Y dije, Poncho, por favor, ¿cómo la...? Pero me dice, ¿sabes qué? Está muy raro en el tema de cómo califican dentro de la academia porque hay que explicarle a la gente que son puros expertos en la materia, ¿no? Así se hace el recodo, quien sea, pero sí califican de una manera muy especial para que seas parte de llevarte un premio. Dice Poncho, creo que son de los premios o de los pocos premios donde sí realmente la gente o los artistas que le echan ganas pues sí se lo merecen el tema de la composición, de la letra, de la música. ¿Checan todo, no? Todo, 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 todo. No es como que, ah, es el recodo, vamos a dárselo. No, es que sí lleva una parte difícil, entonces vamos a empezar a trabajar en el sentido de promover para que los señores, aunque ya sepan que es el recodo, pues le van a echar todos los kilos. O sea, a pesar de ser la madre de todas las bandas, Poncho como tal se está preocupando. Claro, siguen compitiendo. Claro, hay que seguir manteniendo la calidad. Siguen compitiendo y eso está muy bien. Y pues de ir, ¿quiénes iríamos o cómo está el rollo? Se me hace que el show de la mejor tiene que estar allá en nuestras Pañas. Pues sí, la verdad es que ya tiene pasaporte el nene. Yo también, tú también. No, pues ya, de ir. Oye, estuvo se pasaba en Yatra también, en el evento. Oye, es mi favorito, lo amo tanto. Oye, sí. ¿Cómo estuvo? Cuéntame, ¿cómo está Yatra? ¿Sabes qué? La, digo, está, no, el espectáculo genial, pero sí exageraron mucho en el tema de la seguridad, pero así, cañón. ¿Ah, sí? Pero porque iba Wendy, ¿no? Yo creo más que nada. ¿Iba Wendy? ¿Está la Wendy? A ver, cuéntame. Fue la Wendy también, fue a presentar a Turizo, le dio un reconocimiento por parte de la universidad, dijo, hola, ¿cómo están? Arriba, la Universidad de Toledo de Nuevo León, se bajó y listo. Fue, déjame decirte, que la más buscada de todo el evento por la prensa y por la gente, fotos por todos lados, este, y bueno, Wendy llegó tranquila, ¿eh? O sea, emocionada. A las seis de la tarde nos avisaron que estaba batallando por su vuelo, el vuelo comercial en el que ella iba a venir, pero al final dice, pedí para uno de mis amigos de Viverobus, así. Ah. Qué bueno. No sé si le dieron un, no sé si le dieron un privado, un avión privado o algo, pero Wendy a las diez de la noche llegó. O sea, la treparon a un vuelo como pudieron y la mandaron. Bueno, la verdad es que Viva siempre hace el paro. Allí va. Aquí estoy yo ahorita hablando de Viva de, oigan, ocupa paro, ocupa paro. Oye, y la sorpresa, la gran sorpresa, no se anunció, fue una gran sorpresa, fueron Los Ángeles Azules. ¡Guau! Que los señores dicen, bueno, pues en Monterrey es una cumbre diferente, pero Los Ángeles Azules son Los Ángeles Azules y a donde quiere que se presenten, hacen bailar, y sobre todo los chavos, que son puros universitarios, corearon con ellos, cantaron como una hora, quince, veinte minutos, y la rompieron cañón. ¿Qué tal los recibieron? A todas, ¿no? A todos, a todas les fue muy bien, a todas les fue muy bien, pero sí a Los Ángeles Azules no se lo esperaban, y la verdad que, oye, el doctor ahí, no sé, le voy a preguntar cuál es el teléfono de su doctor, porque... Están bien rejuvenecidos, tienen como veinte años idénticos. Y las hermanas también, o sea, todos con todas las ganas. Hay que irnos, hay que mudarnos a Iztapalapa. Yo creo que ahí vive la gente guapa, y ahí está la muestra, que no se arrugan los Ángeles Azules. Ahí está la gente guapa. Pero bien, la verdad que la pasamos muy bien, terminó a las casi tres de la mañana. ¡Guau! Y bueno, se cumplió el objetivo, y orgullosos unidades de que una empresa, bueno, una universidad como tal, y en el noventa aniversario, hubo show de drones también, juegos pirotécnicos, en fin, nos la pasamos súper bien operado, este gran evento, coordinado, mejor dicho, por MBC Radio. Pues muchas felicidades, Topo, a ti que fuiste parte fundamental de que este evento fuera un éxito, a toda la gente que participó, Jessy, el licenciado Cordero, el ingeniero Yañez, que ojalá, seguro nos está escuchando, siempre nos escucha. Ha de seguir despierto, seguramente. No creo. Aquí te esperamos con una barbacoa, Inge, te queremos. Y de verdad. Una salsa matona. Gracias, gracias de verdad por confiar en nosotros, y qué padre, Topo Mix, que tengas la oportunidad de asistir a estos eventos, y que nos tengas toda la información, antes que nadie. Y oye, Sebastián Yatra, como que la seguridad los estaba, bueno, los dos, a Yatra y a Turizo, los estaba cuidando su seguridad, ya sabes, esos monos de cuatro metros y medio, ¿no? Sí, ¿dónde los venden? Exacto. ¿Qué les dan de comer? Turizo como que fue al baño, bueno, no se les escapó, sino como que fue al baño. Se les perdió poquito. Cuando iba a regresar, una de las chicas le grita, fue una foto. Oye, y como si nada va, se acerca a la valla protectora, y se acerca a la seguridad, y la seguridad, y Turizo, no, no, tranquilo, vamos, aquí hay una foto con todos. Ay, qué lindo. Se tomó foto con todo el mundo. Además, estuvo bonito que tuviera el reencuentro con Wendy. Con Wendy, sí. Porque acuérdate que ella declaró dentro de la Casa de los Famosos, que así era fan número uno, él le mandó un mensaje, va a la casa, le canta, y ahora se vuelven a reencontrar, y de hecho vimos en redes sociales, que él le estaba dando un beso, se tomaron en el cachete, se tomaron la fotito, y ella lo compartió a Wendy, y se veía guapérrima, así que si esa camiseta que traía era de Carlos Hermeño, su diseñador, ocupó una, Hermeño, está muy bonita. Iba muy guapa la Wendy. Guapísima, espectacular. siempre el espampanante. Y luego yo escuchaba, Wendy, lo del recodo te quieren saludar, oye, Wendy, el recodo también fue a la Casa de los Famosos, acuérdense, no hombre, pues es que ya todo queda en familia, Topo. Gracias por esta información que nos has traído, tan de primera mano. Impresionante. Lo siento Gustavo Adolfo Infante. Increíble. Ya tenemos a DJ Topo Mix. Gracias. Tiembla Gustavo, tiembla. Tiembla.